...seguimiento al evento de hundimiento de la vivienda a causa de minería ilegal en el casco urbano del cantón Saruma en la provincia del Oro y ahí se ha conocido que es lo que ha analizado la Comisión de Biodiversidad. Su presidente, el presidente de la mesa parlamentaria Washington Varela, es el ponente quien explica el contenido del documento. ...que hemos realizado la Comisión de Biodiversidad, los nuevos asambleístas han tenido eco en este Parlamento. Desde el mes de diciembre nosotros hemos ingresado los documentos respectivos y hoy pues se ha dado lectura al informe final y esto para nosotros nos parece muy importante e interesante de ir combatiendo la minería ilegal, que no falte por la Asamblea Nacional. Nosotros estamos cumpliendo nuestra actividad como tiene que serla, pero no así de parte de los organismos de control que tienen que poner realmente alto a las cosas ilegales que están haciéndose en el país. Es importante, por lo tanto, que este informe, el cual se lo ha leído de manera íntegra, pedirles a ustedes de que sea aprobado, así como lo hicimos, no hace mucho con lo que es el informe de Yusupino. Es pues desastroso ver de cómo una ciudad, en este caso una ciudad patrimonio de la humanidad, se vaya hundiendo por la irresponsabilidad de unos cuantos. Por tal razón, Saruma merece nuestro respeto. No creo que sea justo de que en vez de Saruma sea considerado una ciudad de topos en donde se encuentran huequeados absolutamente por todos los lados a vista y paciencia de todas las autoridades de control. Hemos estado en el territorio, hemos estado con los diferentes ministros también, hemos estado con las personas defensoras, con las diferentes autoridades, defensoras de la naturaleza y sobre todo defensoras de este patrimonio que es el patrimonio de la humanidad del Ecuador. Por lo tanto, amigos, realmente pedirles una vez más de que sea aprobado este proyecto. No creo que sea importante alargar un discurso, sino más bien decirles de forma real y fehaciente de las cosas que hay que hacer, no solamente por Saruma. Ha sido Yusupino, ha sido Saruma, igual también hay otros lugares en donde se está realizando la minería ilegal. Es hora de que la CECMI, que es el organismo de control que tiene que controlar la minería ilegal, así como los diferentes miembros que son parte de los ministerios, tal es el caso del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el ACERNET, realmente hagan las cosas como tienen que hacer. Nosotros hemos incidido para que el Presidente de la República emita un decreto. Este decreto tiene que ser cumplido. Estamos presentando igual también al Ministerio de Defensa para que nos envíe el cronograma de actuación como tiene que serlo de este decreto que ha sido emitido por el señor Presidente de la República. Amigos y amigas, aprobemos este informe como tiene que ser. Muchas gracias.